Bueno, los pedidos más importantes o que es lo primordial que se busca para empezar con esto es que los clubes brinden una obra social para cada jugadora y como segundo o también prioritario es tener un contrato bien claro donde tenga, bueno, cláusulas para el jugador y tanto para el club que estén en común acuerdo. Bueno, sí, claramente es muy importante, la clasificación fue muy importante para tener una mayor movida hacia la profesionalización ya que ayuda a la difusión y asimismo los resultados tienen con qué respaldar este movimiento. Bueno, particularmente con las reuniones que se han llevado a cabo, esto recién empieza, así que va a ser un camino largo para que se pueda concretar. Si bien no es lejano, es complicado porque no todos los clubes tienen el medio o los medios para poder llevarlo a cabo. Siempre, o los que más se mueven son los clubes de mayor jerarquía como ser San Lorenzo, Boca, River. Después los demás les cuesta un poco más y lo que no se quiere lograr es que por pedir la profesionalización con los requisitos que conllevaría eso, los demás clubes o los que tienen por ahí menores posibilidades se bajen de las ligas, entonces no se quiere llegar a eso. Por eso es un poco complicado y es lo que se está tratando como primordial hacer lo de la obra social y los contratos que es lo más seguro que se pueda llevar a cabo primero. Lo demás va a llevar más tiempo. Bueno, si bien no creo que sea relevante, hoy en día por ahí se ve la diferencia y es lo que da una pauta en que también se tiene que lograr porque al tener más jugadoras femenino que masculino sería también un camino por dónde ir porque realmente vende el goleí femenino que es lo que hoy se está viendo y se está viralizando en todas las redes sociales. No solamente por la viralización en sí, sino por los resultados del goleí femenino en general en todas las categorías, sobre todo en la selección argentina. Creo que si bien siempre fue prioritario los hombres, hoy en día con cómo está la sociedad y buscar la igualdad de derechos para el hombre y la mujer se está buscando también desde este lado del goleí femenino y que no solamente sea por ahí un trabajo bien remunerado o las condiciones óptimas o mínimas que se necesitan para los varones también sea de igualdad para las mujeres. Bueno, creo que tiene que ser en parte de las dos, no solamente del goleí femenino, sino de los clubes, un compromiso para que se pueda llegar a la profesionalización de una buena manera y también de la asociación de clubes, que haya una asociación de clubes y sin dudar de la federación. Porque si no está esta ayuda o este compromiso de querer brindar una obra social o un contrato bien definido, lógicamente las jugadoras no van a poder llevarlo a cabo. Porque si no se dan las condiciones, hasta hoy en día hay muchas jugadoras que forman parte o juegan en equipos que hacen el Liga Nacional, no tienen las condiciones o un sueldo mínimo para poder vivir. Entonces para que sea de las dos partes o realmente se pueda tomar solamente como un trabajo y dedicarle el 100%, tiene que haber un ida y vuelta de las dos partes. Bueno, claramente es muy importante que cada club apoye a la profesionalización. Eso va muy de la mano porque si no, no se podría lograr. Va a ser un largo camino, pero hay que seguir insistiendo ya que los clubes necesitan contar primero con una dirigencia donde tengan los recursos para poder lograr la profesionalización y que las jugadoras se vean comprometidas con todo este camino que se tiene que seguir para poder lograrlo. Bueno, creo que tiene que ser en parte de las dos. No solamente del volei femenino, sino de los clubes, un compromiso para que se pueda llegar a la profesionalización de una buena manera y también de la asociación de clubes, que haya una asociación de clubes y sin dudar de la federación. Porque si no está esta ayuda o este compromiso de querer brindar una obra social o un contrato bien definido, lógicamente las jugadoras no van a poder llevarlo a cabo. Porque si no se dan las condiciones, hasta hoy en día hay muchas jugadoras que forman parte o juegan en equipos que hacen en Liga Nacional, no tienen las condiciones o un sueldo mínimo para poder vivir. Entonces, para que sea de las dos partes o realmente se pueda tomar solamente como un trabajo y dedicarle el 100%, tiene que haber un ida y vuelta de las dos partes. ¡Gracias! ¡Gracias!